Este es, normalmente empezamos, o empiezan, es la primera vez que doy el informe, pero empezamos con esta diapositiva en donde por un lado señalamos los días que llevamos en esta nueva normalidad y el número 148 ya conferencias vespertinas que día con día estamos aquí para informarles no solamente a los medios de comunicación, sino también a la población general y que creemos que sigue siendo un elemento importante de transparencia y de comunicación. La siguiente, por favor. Dado el tema, dado el componente temático para esta sesión, quisimos abrir el componente internacional en la comparación de lo que nosotros consideramos que es la comparación que se debe hacer, que se debe hacer cuando hablamos de mortalidad, cuando hablamos de número de funciones, muchas veces los números absolutos son muy difíciles de comparar. Y eso, aunque lo hemos dicho muchas veces, siempre es bueno repetirlo, es muy importante siempre, siempre ajustar por el tamaño de la población. El número de muertes o el número de funciones, pues en principio va a depender obviamente del impacto que tiene la enfermedad, que tiene la epidemia en una población específica, pero también de cuánta población hay allí. Entonces, esto es lo que está señalando, es una gráfica de barras que compara las tasas de mortalidad, es decir, el número de defunciones dividido por el total de la población y se expresa como número de defunciones por cada 100 mil habitantes. Y como podemos ver en esta lista de aproximadamente 20 países, en donde tenemos en un color magenta, tenemos a los países europeos, en verde tenemos a los países de América y en anaranjado tenemos algunos países en Asia. Podemos ver que México está muy por debajo de varios países europeos y de varios países americanos, con una tasa de mortalidad de 32.64 por 100 mil habitantes, en comparación con tasas mucho más altas o más del doble, como podrían ser en Bélgica, en el Reino Unido y aún en España. Si vamos un poco más específico a la región de América, en la siguiente, por favor, también lo podemos comparar, digo, son los mismos datos, pero ahora solamente en los datos de los países de América. Y en los países de América podemos ver que somos ahorita el quinto lugar en tasas de mortalidad, en número de defunciones por cada 100 mil habitantes y por arriba de nosotros se encuentran Brasil, Estados Unidos, Chile y Perú. Pero tampoco esto es una… tampoco nos gusta, hay que entender que las realidades en los diferentes países son diferentes y también aún con este indicador que habla de la tasa de mortalidad, también hay muchas otras diferencias, no solamente el tamaño de la población y también las tasas y ya los análisis más específicos, pues deberán considerar también los factores demográficos, los factores de pobreza, los factores de comorbilidad, tales como también presenté el viernes pasado. Entonces, creemos que es muy importante que tanto en los medios de comunicación como en la población vayan entendiendo este indicador para ver un poco cómo se comportan las tasas de defunción con respecto a comparación del mundo. Y ahora sí pasamos a las ya gráficas que normalmente hemos estado pasando, esta ya conforme se pasa todos los días es conocida por todas y todos, en donde presentamos por semana epidemiológica, ¿se acuerdan que al inicio presentábamos más por día? Ahora por semana epidemiológica y hacemos un corte en la semana 28. Mañana iniciamos la semana 31, por lo tanto mañana ya empezaremos a presentar el corte de la semana 29, la barra de la semana 29, pero hoy que estamos terminando la semana 30, seguimos con este espacio en la gráfica, en la semana 28, pero todo, de todos modos, en los cuadros de abajo presentamos los datos actualizados al día de hoy, al corte de hoy, en donde de prácticamente más de 900 mil personas que han entrado al protocolo de estudio, hay un grupo importante que después de la prueba salieron negativos, que son los 433, 384, hay un grupo que aún está sospechoso, que aún estamos en espera de los resultados, 93 mil 433, y tenemos un total de 385 mil 036 casos confirmados acumulados hasta la fecha de hoy. Y lamentablemente también se han confirmado 43 mil 374 defunciones. Y cuando vemos la gráfica podemos ver esta tendencia, en donde podemos ver que ya de alguna forma, tanto en los datos confirmados y considerando aún los sospechosos, vemos que de alguna forma estamos en esta meseta. Pero vamos a ver ya los casos estimados en la siguiente gráfica, que es mucho más representativa de las tendencias. En esta gráfica y en los números que se presentan, ahora estamos hablando de los casos estimados, y recuerden que los casos estimados son este grupo de casos confirmados, a los que se les agrega el porcentaje de positividad de los casos sospechosos. O sea, no todos los sospechosos, sino solamente aquellos que estimamos que por el porcentaje de la semana epidemiológica a la que iniciaron síntomas, ese porcentaje de positividad lo aplicamos en esto y se los agregamos a los confirmados. Y así tenemos un total de casos estimados de 428, 522 y un porcentaje de ellos como casos activos de los últimos 14 días. Y también hemos sido muy enfáticos en señalar este porcentaje, este porcentaje de 13 por ciento, que nos señala qué tan activa está la epidemia en estos momentos. Y como vemos en los cambios, en los cambios de la última semana, vemos que estos son datos que se van actualizando día con día, pero seguimos viendo los porcentajes de cambio en disminución, tanto en los casos estimados como en los casos recuperados, como en las defunciones. Ya mañana veremos los datos de la semana 29, donde vamos a poder ver mucho más claras las tendencias. Y para terminar, pasamos las dos gráficas o las dos tablas de la ocupación hospitalaria, donde nada más para recordar, están ordenados de mayor ocupación a menor ocupación. En la última barra tenemos el promedio nacional, donde tenemos un 46 por ciento de camas de hospitalización general ocupadas y un 54 por ciento desocupadas. Del total de las 30 mil 666 camas que tenemos registradas o adjudicadas para atención de pacientes no críticos para COVID. Y los tres estados que están por arriba del 70 por ciento, que hemos marcado como un límite de precaución, son Nuevo León, Nayarit y Tabasco. Tabasco también hubo una controversia de diferencia de datos, pero justo ayer en la reunión ya más técnica que tuvimos, pudimos conciliar la información, vimos qué unidades estaban reportando de manera diferencial y lo hemos ido corrigiendo, cosa que hemos estado haciendo con todos los estados, que es un ejercicio día con día y que agradezco mucho toda la disposición de cada una de las entidades federativas para poder ir corrigiendo esto. Y la siguiente es el mismo concepto, pero para camas, para pacientes críticos, de un total de 10 mil 294, tenemos ocupadas el 38 por ciento y aún tenemos 6 mil 372 a nivel nacional disponibles para pacientes críticos, es decir, pacientes que requieren ventilación mecánica. Esas son camas que tienen personal, equipo y que están listas para atender pacientes con enfermedades críticas. Y también tenemos algunos estados, especialmente Nuevo León, que está por arriba del 70 por ciento de ocupación, por eso está en este margen de precaución y hemos estado ya trabajando cercanamente con el estado de Nuevo León para ver las necesidades y las necesidades de ir reconvirtiendo más espacios. Y Tabasco con un 62 por ciento de ocupación y Baja California con 58 por ciento de ocupación. Entonces, con esto terminamos el informe técnico.